¿Qué es lo que se siente hoy cuando le entregan ese título? Una felicidad muy grande, demasiado. ¿Se esperaba usted que alguna vez iba a tener? Sí, claro, obvio. Y yo he luchado por esa vivienda y aquí ya la logré. Bueno, y que ya no tiene, ¿qué siente en su corazón? Siento una felicidad muy grande y un agradecimiento muy grande ante Dios, primero que todo, y en memoria de mi madre. La verdad es una satisfacción, es gratificante ver la alegría, la emoción de las familias que por más de 10, 20, 30 hasta 50 años están esperando una solución jurídica de sus propiedades. Es un trabajo articulado en el que participó el municipio a través de dirección de catastro, planeación, el consejo que aprobó el acuerdo municipal 005 del 22 de mayo del 2024, el cual dio el aval para lograr las entregas. Nos da mucha alegría, realmente compartimos la alegría que sintieron esas familias, es una alegría también para nosotros, porque es que uno escuchar que llevan familia 50 años esperando una escritura de su casa, que llevan todo ese tiempo habitándola, lógicamente eso también le parece a uno que no debe ser. Entonces le pusimos toda la voluntad, lógicamente se presentó el proyecto de acuerdo al Honorable Consejo Municipal, donde también fue estudiado, aprobado, y ya hoy se dio ese paso que es que esas familias tengan sus escrituras, que puedan acceder a un mejoramiento de vivienda, que puedan hacer un crédito hipotecario, que sientan esa casa como de ellos. Hoy nos embarga una gran alegría, si bien lo menciona usted, nosotros estamos para servirle a la comunidad, pero esta es la articulación que se deben de hacer entre las entidades, el ejecutivo y el legislativo, para servirle a la comunidad. Vemos como se están entregando títulos de propiedad totalmente gratuitos, expedidos por la dirección de Catastro, y que nosotros hicimos parte desde un inicio, minuciosamente con un estudio, inclusive yo fui el ponente de este proyecto en el mes de mayo, y hoy estamos entregándole a estas personas esta escritura pública, este certificado de libertad y tradición, personas que llevan 50 años sin poder tener, esta legalidad. Tengo un excelente equipo de trabajo, personas dedicadas, que hemos estudiado jurídicamente cada uno de los predios, se estudian, se revisan bajo la normativa, se solicita a la oficina de registro las carencias registrales, se presenta ante el consejo municipal, y después de ser aprobado, empiezan los trámites de resoluciones ante la oficina de registro, obviamente con el visto bueno del señor alcalde. Inicialmente el proyecto de acuerdo que se presentó ante el consejo municipal, beneficia a más de 60 familias, pero de los predios que no había que realizarles, subdivisión, hoy entregamos 10 escrituras, 10 títulos de propiedad a estas familias. En esta ocasión, 10 grupos familiares resultaron beneficiados, pero continúa el proceso para unas 50 personas más, que en el futuro podrán disfrutar de los títulos, como también ha hecho el municipio que resolvió la propiedad de 13 predios públicos.